Como quisieras ver de una canción en que plasma el total de mi emoción. Pero nunca he podido encontrar armonías que puedan explicar lo grandioso Señor de tu bondad. Tu bondad. He buscado acordes sin cesar. Melodías que expresen sin hablar. Pero siento que aquí en mi día pasó no es posible encontrar una razón que consiga calmar mi corazón. No hay verdad más hermosa que tu amor y poema y poema que abarque esa verdad. Pero igual es la voz que da de alguna melodía que transmita un poquitito de luz. solo quiero cantar que significa tu muerte en una cruz. sus cintas no hay que sean no hay en la cruz. por ahí que yo nunca podría componer y no tienen mensaje para dar son palabras que suenan nada más por provecho económico mi sol nada más nadie tiene un mensaje como tú que es capaz de cambiar el corazón sin embargo aquí estoy con mi guitarra y las puertas se cierran en mi cara sin motivo ni ninguna explicación no hay verdad más hermosa que tu amor ni poema que amar que esa verdad me recuerda en la búsqueda de alguna melodía que transmita un poquitito de tu luz solo quiero cantar que significa tu muerte en una cruz en la búsqueda que de tu luz a la búsqueda que del Rojo no hay verdad que que